El Comité Ejecutivo de la Federación de Profesores de la UASPA, PRO-UAS, llama a no iniciar el semestre. Primero porque las condiciones no están dadas para recibir a los más de 185 mil estudiantes que tienen la UASPA. Aulas sin butacas, sin energía eléctrica, profesores sin estudiantes, profesores sin aula para impartir su docencia y más de 600 profesores que han sido contratados y le adeudan más de dos años de docencia. Así como el incumplimiento del acuerdo que el señor rector Iván Grullón firmó con FAPRO-UASPA. El 5% del retroactivo, del aumento salarial y todavía un restante del 15% que se acordó. Esa decisión será acogida por esta seccional de FAPRO-UAS aquí en San Francisco de Macorís y no iniciaremos la clase hasta que no haya un diálogo y cumplimiento de los acuerdos con la Federación. La excusa de las autoridades. Nosotros sabemos que hay un presupuesto nuevo y que si se hacen recortes se puede cumplir con las peticiones tanto de los estudiantes como de los maestros, porque los estudiantes también están pidiendo mejora en las aulas y que el dinero sea invertido realmente en el proceso educativo. Gracias. 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 Gracias.